¡Hey! ¿Qué tal? Estamos en Smash Bros. Ultimate, estamos donde lo dejamos por última vez, donde nos cargamos aquí a nuestro amigo Lugubra y nada, acabamos en este tercer portal, por decirlo de alguna manera, o segundo portal, si lo queréis llamar así y me han dicho que hay tres finales en el juego. Me han dicho que uno de los finales sería por aquí por la izquierda, otro final por aquí por el centro y otro final por aquí, los cuales por lo visto se pueden repetir en la misma historia así que no tendremos que hacernos una segunda o tercera partida para obtener el final. Así que lo que vamos a hacer es intentar conseguir todo, todos los combates. Ya hemos hecho todos los combates sabidos y por haber en todos los mundos, entonces ya de paso me gustaría intentar hacerlo. Me gustaría intentar jugar así. Quiero jugar un... el tirador mí. Me apetece bastante. No sé si va a ser mejor o peor contra... contra Link, pero bueno. No tengo ninguna preferencia ahora mismo, pero vamos, me gustaría jugar así. ¿Listos? ¡Ya! Oye, están apareciendo cohetes todo el rato en su cara y no me ha estado gustando eso nada. Se los está llevando el viendo todo el rato. No, no me ha dado tiempo a cogerlo. Ha hecho un ataque es más antes de agarrar el objeto. Uy, cuidado. Esto era que se chocaba ahora el... el escenario. No me suena que esta canción apareciera en este Fender. No, no es broma, ¿eh? No. No, que me caigo. No, que me caigo. No, que me caigo. No, que me caigo. Oye, por favor, ¿quiere usted morirse? Me estaba costando, ¿eh? Sé que es un personaje que es complicado de conseguir... de conseguir combatir porque no tiene ningún... ningún enlace de habilidades, pero me gusta... me gusta pelear con él. Tetra evoluciona al nivel 9. Es una que pasa al nivel 99. Es un espíritu de estos raros. Pero, ¿qué pasa? Que si Tetra evoluciona al nivel 99, si habéis jugado a Zelda Wind Waker, ya sabréis que Tetra, esta capitana pirata, porque es una capitana, en realidad es Zelda. Es un poquito raro porque más que nada es el momento en el que dices, pero... Zelda es blanca, Tetra es negra, bueno, es una pirata, está tostada, se ha tostado. Y ya está. Habilidades. Tenemos estas habilidades que me parecen un poco absurdas. O sea, esta es totalmente innecesaria, la del temerario. Así que vamos a ahorrar. Tenemos una habilidad que cuesta 150, que me gusta bastante, que nos da la misma característica que... que Zelda, que esta Zelda, que es la de... que es la habilidad que nos permite tener dos Smash. Dos ataques Smash. ¡Ey, qué tal el Shaviko! ¿Shaviko, Shaviko? ¿Shaviko? ¡Listos ya! Pues nada, vamos a intentar seguir con el portal este. Estamos en el portal del final. Pretendo hacerme los tres finales, pero lo vamos a hacer en... lo vamos a hacer en dos capítulos, posiblemente. Este laberinto es bastante largo y ahora mismo tengo como una horita y pico para... para hacer un capítulo. No sé qué ha pasado. Al rescatar a los espíritus del control de la luz, el poder de la oscuridad se ha reforzado. ¡Ey! Vamos a ir haciendo los caminos entonces de abajo arriba. No sé cómo va a ser... si va a ser igual... o va a ser equilibrado el combate, pero bueno. ¿Podré reflejar un demonio de estos? ¿De los de bayoneta? A Bindan no me agarre eso. ¡No! A Bindan no la puedo reflejar eso de primeras. ¡La puedo pegar! Eso es bueno. ¡Ah! ¡No se lo esperaba! Y Bindan evoluciona también al nivel 99 que entiendo que se convertirá en la reina o princesa de la oscuridad. No me he terminado en Zelda Twilight Princess entonces tampoco puedo decirte si... si eso era así. Vale. Se va equilibrando el sistema. Uno está lo haciendo más fuerte y otro más débil dependiendo de cómo combate. Ve cómo se combate. ¿Dónde estás, Midna? Está la forma pequeña de Midna porque está un poco más débil, me parece. Pero vamos. ¡Ah bueno! ¡Midna con el lobo! ¡Midna con Link lobo! ¿Y vale? Voy a hacer una cosilla. Me ha salido en modo historia en un momento porque me apetece jugar también con el espadachín. Bueno, con los Mi's en general. Entonces lo que voy a hacer es personalizar en un momentín al espadachín Mi. El Karate que a mí no tiene ningún traje realmente destacado. No, pelucas no. La peluca de Viridi me mola. No sé si le puse el traje de pirata posiblemente. Creo que era el traje de pirata. El único problema que tiene es que esto tarda en cargar un poquito. Me gustan los trajes que tengan capa tipo como el de pirata o el de Dan Man. Aunque bueno, este tiene un pase bastante largo. ¿Tenemos colores? No, no cambia el color. Lucina, Lucina Viridi. O sea, Viridi Caballero Negro. Estos trajes los podéis ir desbloqueando a veces por el modo historia que ya es raro o los podéis desbloquear por el... por la tienda. En la tienda a veces aparece va cambiando van cambiando los personajes van cambiando las cosas que se pueden conseguir. Simplemente os vais al baúl tienda y ahí lo tenéis. Llevamos 27 horas ya de serie. Ahí hay como un portal. Ah, no, era donde hemos combatido contra uno de los enemigos. Vale, vale. Pajarito. La canción me mola. También era teniendo van apareciendo canciones y trajes para los personajes y tal. Pero claro, yo lo único que compro ahora mismo son eso, son las canciones. No, 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 ahora mismo lo único que compro son las canciones y los trajes. El resto no me interesan. Porque aparecen espíritus y demás y la mitad de los espíritus son espíritus de estos que no me gustan, de los de tipo un objeto. Doctor huevo, hombre. Eggman. Originalmente llamado como Doctor Robotnik. Ahora es cuando SEGA y Nintendo me crujen de repente. Me dicen, oye, jódete, copyright. No estoy ganando un duro con esto, pero me da igual. Llevarán boboms. Entonces, me hubiera venido bien si van a llevar boboms cambiarme las habilidades. Hay una habilidad que en vez de hacer contraataques me hubiera venido bien la habilidad de hacer, de reflejar objetos. Sigo queriendo probar esa característica porque si las bombas están cayendo desde el aire no sé si puedo reflejarlas. lo que sí me hubiera gustado es que lo hubieran puesto de ataques más de Minka a lo mejor como Spadaxin. lo bueno es que como tengo el espíritu de mata-metálicos me parece que las bombas también hacen daño extra. A los metálicos me refiero. oye, basta, ¿no? Me ha matado la bomba. Es que ya ni veía dónde estaba. Por cierto, una cosa que ha salido ahora como consejo del entrenador Pokémon. Te lo hacen cuenta una cosa. Si el entrenador Pokémon se pasa utilizando demasiado tiempo a un personaje, a uno de los Pokémon, el Pokémon se cansa y sus ataques se hacen cada vez menos daño. Yo eso no lo sabía. Lo he descubierto hace poquito. ¿Cómo? Vale, ya lo pillo. Me he disparado el plátano. Vale, Chami con la follow, muchas gracias, que no lo he visto. Me tiene que avisar el teléfono por alguna razón. Vale, Chami que ha conseguido el báculo. Ha recogido un báculo. Que no sé si lo sabéis, pero ese báculo hace daño si estás lejos. Si estás cerca, no hace daño. Cuanto más lejos esté, más daño hace. Y el único problema que tiene, tiene seis disparos y no tiene más. O sea, esta Sonic detrás mía, prácticamente al lado, no aparece. O sea, le estoy pegando ataques seis más, no se sale del escenario. Tengo unas habilidades que pone que son matametálicos. O sea... vale, 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 vale. 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 Vale, he conseguido el soplador O me lo han quitado Este soplador, ya sabéis que es buenísimo Si conseguís usarlo Porque ya no sé dónde estoy Por favor Espero que se caiga No Quería hacer un contraataque y me ha hecho el ataque lateral Podría haber muerto ahí Que vamos a cambiar de personaje No parece que este sea el más útil para combatir aquí Muy probablemente aquí el mejor combatiente sería Ness Quiero a Groudon ¿Dónde está el Groudon primigenio este del Averno? Creo que es lo más útil Vamos ¿Mata metálicos con resistencia a las explosiones? Vamos Lo que no entiendo es por qué no puedo absorber a... Espérate un segundo Creo que me han mejorado las características por lo de... Porque me he comido a Sonic Vale, Sonic ha muerto Me está cambiando los controles Por eso tengo humedad porque soy chiquitito También por si no lo sabéis Si queréis liberaros de una habilidad de algún personaje que hayáis absorbido con Kirby La podéis perder o recibiendo mucho daño O también lo podéis hacer... También lo podéis perder Haciendo una... Haciendo una provocación No os hace falta hacer más Smash por energía Que aquí no te acercas No sé si lo habéis visto Pero le he cancelado como el agarre tres veces Me gustaría absorberla Porque le sale a Kirby un pedazo Que no es ni medio normal Queda bastante mejor si utilizas a... Si utilizas a Kirby, al Kirby rosa O un Kirby de otro color Pero si utilizas a Kirby negro Que a fin y a cabo es Meta Knight sin máscara Pues no se nota tanto Vale Los espíritus se van calibrando entre medias Ya habéis visto que este mapa es un poquito raro Pero bueno Recientes Sean Ponte gorda Ya sabéis que Sean era otra bruja Otra bruja de Umbra Este espíritu ya me suena que lo tuve De hecho ya lo tengo por ahí QTJ La cosa es que no me suena que apareciera en ninguno de los dos bayonetas QTJ Vale, ahora tenemos que vencer a los espíritus que estén en la luz Así que vamos a hacer el camino por el otro lado Es que no sé lo que va a pasar Si me paso de... Si desequilibro demasiado la balanza Entonces como no lo sé Prefiero... Prefiero hacer esto así Ir de abajo arriba ¡Orejitas! Placaje en la cabeza Con todas las mejoras de stats físicas, vidas y por haber Y punto Y un golpezazo Y un golpezazo en el pecho La otra vez así Y ya está Si nos vamos a cargar a todos los espectros de todas formas Otra canción de Sonic Que hay tope tocha Lo que lo siento es que hace una canción de Sonic con un... Ah bueno, porque está Tails ¡Listos ya! ¡Madre mía Knuckles! Te podría haber puesto como personaje Me hubiera dicho que no Me diréis que no Knuckles Como un segundo personaje de Sonic Que la gente que sabe utilizar a Sonic Que os pega Pega a miles Es que son Sonic Persona ayudante Totalmente Encima con ataques de topo Se ha metido en el suelo Me ha metido una golleja Me ha volado Le he visto meterse en el suelo Pero creía que iba a desaparecer ya Digo, lo mismo Solo es un espíritu que tiene un tiempo Y ya está ¡Ya! ¡Listo y listo! ¡Listo y listo! ¡Punch! ¡Polletazo Falcon! Vale, la traducción sería horrible Pero Sonic, por ejemplo Sus habilidades están en castellano ¡Control de caos! A ver ¡He visto una espada! Que ya estaba muerto Fox Ha salido el rayito Tendría que haber muerto No lo entiendo ya esto Pero bueno Por suerte a Knuckles Le podemos echar Si nos fastidia mucho Pero vuelve Vale Tanto que me estoy currando Los ataques Me suben el porcentaje Una barbaridad Y voy Ataques más hacia arriba ¡Pum! A tomar por culo Es que no Hay algunas cosas Que están desequilibradas En este juego A ver Había dos personajes Aquí por desbloquear Tenemos aquí dos personajes Por desbloquear Uno es Bayonetta Y el otro no sé quién es ahora mismo ¿O es algún personaje nuevo Que no he hecho en falta? O no sé El rival ya tenía la barra SMASH No sé si lo habéis escuchado En un último momento Que ha sonado como tenía ya El aura Para hacer ataque definitivo Vale Tenemos que ir equilibrando Vale Los especiales van a hacer más daño Lo que significa Que podemos utilizar La espada y el martillo Muchísimo Se volverá más grande Y a veces será de metal Espere aquí anda Que tengo mata metálicos Que no me haces nada Vamos a ir corriendo Que en carrera Por lo visto Hace bastante más daño Sin algún agarre más Me parece que ha muerto No sé No sé Ya estaba con 15 de energía No tengo ni idea De quién es Munkar Mankar O No sé pronunciarlo Pero por cómo suena Es de Xenoblade Chronicles Y porque estamos en el escenario Es de Xenoblade Chronicles A ver Otro personaje que evoluciona A nivel 99 ¿En quién evolucionas? Chuches medianas Ponte la boca Si tengo que darle aperitivos pequeños Tendré que darle como 150 Esto es un mecha, ¿no? Bueno, un mecha Si conocéis un poquito La historia de Xenoblade Chronicles Os cuentan algo de ese estilo Que hay una guerra entre Dos razas Vale, esto está muy bien Hay una guerra entre dos razas Que no Que son los metálicos Y los humanos Y al principio del juego Funciona Al principio del juego Funciona así En ese sentido Que hay una guerra entre humanos Y mechas Y bueno Muere Fiora Que es una de las Amigas de Shulk Llevo a un broche Franklin Llevo a un broche Franklin Porque me estaba repeliendo Me ha repelido el ataque con la espada Ha sonado como lo ha repelido Voy a hacer una cosita Antes de seguir combatiendo Esto lo tendría que hacer siempre Pero se me olvida Que es mirar las tiendas Porque a las tiendas Siempre hay puntos de habilidad Bueno, siempre A veces Pero en alguna de las tiendas Siempre habrá alguno Hasta que se le agoten Y de todas maneras Nos hemos perdido una tienda No hay ninguna tienda Tampoco No hay nada Qué raro Vale, aquí hay puntos de habilidad Al menos Sé que son poquitos Pero de 5 en 5 Yo lo llamo puntos de habilidad Pero son esferas de habilidad Da igual Vale Que nos queda en el mapa Vale, es que no se pueden ver Los espíritus desde el mapa Magno es un personaje De Kid Icarus Up Racing Al menos que yo lo conozca Es del Up Racing El personaje tiene la espada Con el menor rango posible Porque en ese juego Hasta las espadas Tienen Hasta las espadas Pueden disparar Me ha hecho exactamente lo mismo Recordemos que tengo los espíritus que nos permiten lanzar más a los enemigos Así que si podemos lanzarlas lo más lejos posible Es intentar evitar que no se metan en el escenario Mejor Y recordemos que somos Kirby Que tenemos 5 saltos Más el especial hacia arriba Que nos podemos salvar un montón Ya me dices que soy Jigglypuff Que eso ya cuesta un poco más Y sería más complicado Pero no sé Tanatos ¿Quién era Tanatos? Que no me acuerdo ahora mismo Sí, tiene el nombre del dios de la muerte griego Es de Kid Icarus Obviamente Ah, gigante por sorpresa Eso significa Que me puedo hacer más daño Porque le apetece Que aquí como el amigo Carrul Pega poco Enano por sorpresa Véame, vale Recordad que si son pequeños Cuesta menos lanzarles Son muchísimo más ligeros Entonces se hace muy pequeño Tiene un 106% Porque no le he pegado poquito No le he pegado poquito Pues ha pasado lo que ha pasado Vale Tenemos esto hecho más o menos Volvemos con el otro camino Y equilibramos la balanza Pero aquí pone que esto es un espíritu negro Y esto de aquí al lado es un espíritu blanco Entonces No sé si Tiene sentido Tienes el sentido No sé si me entendéis Los espíritus tienen un orbe negro O un orbe blanco Entonces a lo mejor El equilibrio se está haciendo En base a eso No en base al camino que escojamos Vale Este espíritu lo tenemos ya 58 8 veces. No hace falta ni siquiera evolucionarlo. Si no lo he desmontado como 15 veces ya es que vamos. ¿Veis? Nos hemos cargado un espíritu negro y se ha desequilibrado la balanza. Por lo tanto ahora si me cargo a este blanco, ¿no debería equilibrarse de nuevo? No lo sé. Tiene armadura pétrea, ¿eh? Aquí la vigo. No le puedo deshabilitar de ninguna manera. Le pegas y da igual. Sigue pegándote. No, me ha pillado. No creo que me mate. Creo. Ahora es cuando me toca a mí. Y yo sí que le muerto. Creo que Kirby le han cambiado la habilidad definitiva, si no recuerdo mal. Porque la habilidad definitiva antes era que invocabas un caldero. Sacabas un caldero y empezabas a cocinar a la gente. Era como la definitiva que tiene ahora Luigi. Se ha equilibrado el camino. No sé si os habéis fijado. Que era lo que estaba diciendo antes. Por lo tanto significa eso. Que podemos utilizar cualquier camino. Podemos terminarnos un camino completo. Y luego ir a por los siguientes caminos. Que no pasa nada. ¿El niño ese es de Inazuma Eleven o qué? No sé si os habéis jugado en Inazuma Eleven pero funcionaba más o menos así. El portero y poca va a manos. Por suerte estas manos no hacen daño. Creo que sí. Imagínate que hubiera sido una Master Hunt que te está pegando a Yuya todo el rato. Vale. Y si me agacho soy capaz de dejar las manos. Aunque soy chiquitito. Bueno, me ha cepillado a uno. Yo que sé. A ver, el tonto de las manos podría parar. Pues hay, después el Torнее. Pues hay. Oh no. Y ya. Pues ahí. Y ya. Tarina. Tape. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya será. Tú vale ya, ¿no? Ni manos ni hostias, que te pides. ¿Que me saca? Es que no sé dónde estaba. Si no, lo hubiera pegado para echarle. Pero es que no sé dónde se ha metido. Pisadito, Hans. Hans evoluciona a Hans adulto, me parece. Creo que ese espíritu ya lo tengo por ahí. Vale, quiero hacer el camino para desbloquear a este personaje, que es Roy. Con razón no le echaba tan en falta. Roy, a fin y al cabo, es un personaje que apareció en la anterior saga de Smash Bros. como un DLC. Es como cualquier personaje de Fire Emblem, tiene contraataques, tiene un ataque cargado... Es una mezcla entre la usina y... Es una mezcla. Es una mezcla. Vaya, me ha muerto. Rey es una mezcla entre leucina y que tiene ataques con mucho movimiento, tiene un ataque cargado como el de Ike, y el ataque hacia arriba es el mismo que el de leucina, solo que pega en varios golpes, pega en varios golpes a la vez, que eso no lo hace leucina. Me puede cortar el martillo, pero si no es físico, es especial. ¡Vaya! ¡Vaya! Romper armaduras, o sea, atravesar armaduras el caparazón Oh, me estaba cubriendo y el caparazón me ha dado de todas maneras Vale, hemos liberado el espíritu Ahora nos vamos a ir a por el otro personaje que tenemos que desbloquear Que es... ¡Mayonesa! Ahí está, corriendo No, por aquí no es, es por el siguiente camino, por el de la derecha Y vamos a jugar con Roy, ya que lo hemos desbloqueado ¿Dónde estás? Es de los últimos que se creó, así que debería estar por aquí Debería estar abajo No, está aquí Lo habrán puesto en otro orden porque en el Smash Bros. Mini ya estaba En el Brawl ya no estaba, desapareció Entonces puede ser eso Poder usar su Smash de repente, perfecto, ralentizaciones Roy tiene un ataque que me gusta muchísimo Que es el especial neutral cuando está cargado En ese momento Que pegas un golpe y si consigues acertarlo el enemigo explota Y no es solo porque tengamos características ¡Ah, no! ¡Eso es oscura! Si consigues hacerle el ataque cargado al máximo Que el propio personaje ya suelte la espada En ese momento Que ves como el enemigo explota De un solo golpe Vamos, eso lo conseguí hacer en el... En la 3 de DS Cuando conseguía el personaje En modo dificultad máxima Que ahí no había espíritu Ni cosas de esas Vale, puedo hacerlo un parry al disparo Es que a ver, es cuanto menos curioso eso Se te va a agotar las flores, nada Y creo que el ataque Smash es exactamente el mismo que el de... ¡Ah, no! No es el mismo Creía que iba a ser el mismo que el de esos 3 espadachines Nah, me ha matado Lo mismo, ¿no? Tanto Samus como Samus Oscura Creo que tienen exactamente el mismo disparo Luego Samus... Samus 0 Le puse una habilidad distinta ahora Vamos, originalmente Samus 0 Tenía una habilidad que se ponía... Se ponía como cortando desde una puerta Y empezaba a disparar Como si fuera Snake, me parece Ahora lo han cambiado Se sube a su nave Y empieza a disparar un rayo láser enorme desde ahí ¿Y dónde está Bayonetta entonces? Porque yo creo que no la he desbloqueado No sé Llámame loco, pero me parece que si nos vamos a luchadores Bayonetta falta ¿Es correcto? Sí, falta Bayonetta Tendría que estar por aquí abajo Ahora el último jefe es Bayonetta del todo Sería gracioso Lúmina, lúmura Bayonetta Lo ha soltado del solo el propio personaje No he hecho yo nada Lo he cargado tan fuerte que la hostia que le ha pegado la ha bajado como un 100% Vale, llevamos una bodaña con este personaje Este personaje no lo voy a utilizar Este es para vender ¿Para vender o para invocar? ¿Qué si? Se ha desequilibrado todo un montón Vamos, déjame que quiero terminar el caminito este Podemos utilizar Samus Oscura Aunque bueno, no sé si es Samus Oscura o Oscuro Porque la verdad decían que era ¿Cómo? Me mola como lo dice Puesto que es contenido alienígena que imita Samus No es propio Samus No hay ningún humano dentro En este caso humana ¡Listos! ¡Ya! También se mueve de manera más liviana Hay que decir que Samus Oscura imita los Movimientos de Los movimientos de De otro Samus O sea, de la otra Samus Porque al fin y al cabo es una imitación Del otro personaje Pero no sé si os habéis fijado Que una característica que tiene No puede transformarse Cuando se convierte en un escudo O sea, cuando sacas el escudo Y haces un roll Un roll out Una voltereta para esquivar Este personaje no es capaz de hacerlo ¿Por qué? Pues porque no tiene la transformación esta rara Creo que se llama metamorfosis Metamorfosis Girofosis Y llamémoslo así Saltas menos Suelo de veneno Y es más por energía ¿Veis que no se transforma en una pelota? Que se mueve como... Además que se mueve volando Lo que no entiendo ¿Por qué no te estás envenenando tú? Recordemos que tenemos el salto El salto... Reducido ¿Estáis viendo como salto? ¿Están alimentos al menos? ¿Estás viendo como salto? ¿Estás viendo como salto? ¡Le impreves! Real Ya que Ganandorf es un personaje que es extremadamente fuerte, que nos puede matar de un golpe si le apeteciera Lo mejor que podemos hacer es agarrarle y agarrarle y agarrarle hasta que se muera Licketer, la da follow, muchas gracias Ya tenemos otro más en el grupo Ya empezamos con los objetos de Boomerang y demás Gana antes de que se agote el tiempo contra 4 Por lo que veo también el especial hacia arriba me da la sensación de que o se mueve más rápido o salta más Vale, tenemos un minuto y medio para cargarnos a 4 mini greninjas Uno ya muerto Había uno que se estaba poniendo muy pesado con la flora abajo y por eso me he apartado de ahí Y ahora si nos apartamos lo suficiente Definitiva Están muertos los dos Podéis redirigir un pelín el disparo creo Pero un pelín, no mucho Venga a ver si llegamos, ya somos 25 Bueno, 26 personas que estamos aquí ayudando al canal La próxima meta son 50 Bueno, creo que con 30 hay algo que me da Twitch por tener 30 seguidores No estoy segura Me he perdido, en que momento han salido tantos snakes Y de alguna manera me estoy consiguiendo salvar También os digo, es un peligro estar tanto encima del bulbo como en el agua Porque el agua impulsa demasiado rápido hacia el suelo Se considera suelo Se considera suelo así que si os caéis os tenéis que levantar como cualquier suelo Pero tened en cuenta eso, que ese suelo resbala, resbala muy rápido y que os puede tirar del escenario Vale, acabamos de desbloquear el snake Como espíritu O aquí hay demasiada luz, eh Recientes, a ver a que evoluciona el 99 Si pudiera vender todos estos aperitivos por puntos de espíritu o cosas así Madre mía Lo que sí puedo hacer también es liberar personajes Que lo voy a hacer un poco porque me dan puntos de espíritu y así podemos mirar más tiendas Podemos mirar en las tiendas a ver si nos dan cosas nuevas Porque no sé si os estáis fijando que cada vez que doy un aperitivo a un personaje El personaje me dice, oye, que no me apetece comer, que necesito puntos de espíritu para comer Entonces puede ser un peligro eso Espérate, por atributos ¿No hay por atributos así para escoger? Quería escoger a ver si de alguna manera me dieran objetos De hecho, incluso todos estos que no tienen ningún título, no tienen ninguna característica, podemos venderlos Fuera 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 Los leñadores no nos hacen falta para movernos por el escenario Ese debería estar bloqueado para que no se pudiera vender Garchon Garchon fuera Y Heidreigon Evolucionó el 99 Tengo dos de estos ya Igual con estos Es que nos han dado un montón de espíritus que no nos hacen falta No, este está mejorado al máximo, este me gusta Los octarianos, por ejemplo Ya os fijáis que solo desmontando a estos ya me están dando 12.000 puntos de espíritu Este por ejemplo, Akuma lo tengo dos veces, dos legendarios, ¿para qué quiero tanto? QDJ lo mismo El príncipe judía Duerme Berto Nuestro gran amigo Del Mario y Luigi Que se pone a dormir, que no me acuerdo el nombre completo Harry Aisha Raymond Bryce Nada, voy a desmontar estos y ya está Con esto ya es más que suficiente los puntos que me van a dar Ahora sí que podemos mirar en la tienda y mirar a ver si tenemos algún Algún espíritu nuevo Como se van recargando, van cambiando los números O sea, lo que nos pueden dar y lo que no Veis estos modan, por ejemplo Posible Smash final por dos, eso está muy bien Y la armadura Robobot Me sonaba que ya lo tenía, pero bueno Vale, tenemos aquí más puntos de habilidad, esto es lo que pretendía utilizar Desmontar espíritus para que nos den puntos de espíritu y a la vez poder comprar puntos de habilidad Este no tiene nada, ¿no? Pues ya está, pues nos vamos ¿Y Terry tiene algo? Terry no tiene nada Venga, hasta luego Sé que nos pone que tenemos alguna habilidad para mejorar, pero realmente no las tenemos Nos pide una habilidad que cuesta 70 Es algo así como para ir de temerario Que cuando vas al 0% eres más fuerte y al 0% no vas nunca Ya sabéis, cuando es invisible hay una pequeña estela que os enseña donde están O fijaos por donde se mueven Siempre que se mueven hay una pequeña estela de humito o cosas así Le he quitado la corona Ya sabéis que si le quitéis la corona a King K. Rool se queda bastante vendido No le estoy haciendo nada ¿Qué está pasando? Le he hecho un montón de daño y no le he hecho yo nada Pues nada, como no le apetece bajar Oye, eso le tenía que dar al lado ¿Quieres jugar a hacer daño? No te preocupes, yo juego a hacer daño como tú Luchadores No te preocupes Como me peguen con una bola Solo con una bola Se acabó Me subo el daño, le puedo pegar un agarre y hacerle un 65% de un golpe Aunque esto sea por homografía Vaya ¿Quién ha dicho que te acerques? ¿Quién ha dicho que te acerques? ¿Quién ha dicho que te acerques? No te preocupes Si, tuve que tu всегда Que eres de wishing No te preocupes Que tienes rakshn Podría agarrarle Creo que le he pillado Sí A ver cuando me pillen a mí Estaba en modo parry, en contraataque Pero parece que eso no funciona ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Ya es el tercer día que nos vemos? Pues sí, despertad Ya tenemos a Gamer por aquí otra vez Pues nada, estamos haciendo el laberinto este Que nos falta de aquí del final Pretendo hacer los tres finales No sé si en este vídeo Porque me quedan unos 15 minutos Pero vamos, pretendo seguir en un ratillo En un ratillo lo que significa una hora más o menos Este grupo me parece que se llama Bueno, Zebrahead Zebrahead hizo una canción para los juegos de Sonic Y luego me parece que lo hizo otro grupo Que es la misma No sé si los tienen contratados para hacer todas las canciones ¿Qué más caminos tenemos por aquí? Me quiero dejar a Master Han y a Crazy Han Para el final también Te va para hacer como una sesión de ataque De combates intensos de jefes Que al final Derrota al luchador principal para ganar Lo que no tiene es que hace Wario aquí en el espacio Chaguario come Pero tanto como para acabar en la instalación Vale La mina de la discordia Aquí en el equipo de Star Fox Está Wolf Bueno, estaba Wolf Ha explotado hace un rato Pero vale He desbloqueado dos personajes nuevos Que son Samus Oscura Que lo he estado utilizando Y Arroy Que también Y el único personaje que nos falta por desbloquear Es Bayonetta Usa alguien del equipo de Star Fox Vamos allá Fox Fox o Chan Ahí está Vale Ataques aéreos Y facilidad de evasión El rival descenderá lentamente en el aire Lo que significa que podemos aprovechar para intentar sacarle por arriba No, pero solo desciende rápido Desde el aire Samus 0 Parece que Snake es igual Ah, está muy bien Su compañero de equipo es quien la ha tirado por los aires Lo que no sé si en este escenario lo han cambiado para que el monstruo que hay detrás Para que el monstruo que hay detrás se mueva para combatir Porque eso antes me parece que estaba Ridley detrás Creo Creo que estaba Ridley detrás Entonces Como ahora Ridley es un personaje para entrar en combate No sé si funciona igual Resistencia a tiros energéticos Es que ya es casualidad que tengamos un espíritu con esa característica Tiene armadura petrea Sí, tiene armadura petrea Y es que hay muchas veces que los espíritus antes de hacer un combate Que te pone características y tal No lo estoy leyendo Vale, vamos a seguir haciendo combates Mipha La waipu de Breath of the Wild Un segundo, me está picando la nariz aquí algo Ahí Que era una protectora que estaba enamorada de Link No sé si lo pusieron como referencia a Locarine of Time Que de pequeño te encuentras también a una Zora Zora, raza Zora No Zorra Que se enamora de Link Se enamora de Link Y de hecho Hasta incluso de mayores está diciendo Me voy a casar contigo Y no es así En serio te has defendido al 1% Vale Los stats aumentan si recibimos mucho daño ¿Cuál más tenemos por aquí? Gigamark También es un combate por energía Entonces entiendo que va a ser gigante Armadura petrea Con contraataques No sé si lo sabéis que podéis tirar las luces de este escenario Podéis tirarle el escenario encima al enemigo Y eso puede ayudar bastante He roto la mina antes de activarla Cuando vuelve al ring Falle Aquí necesito un personaje que haga mucho daño Un Bowser Un K. Rool O un Incineroar Yo creo que es más útil Incineroar Porque le puedes bloquear los ataques Por un lado le puedes bloquear los ataques A Little Man Que solo hace ataques físicos Aunque tenga ataques cargados Y demás son físicos Vaya que no estoy dando ¿Eh? Con este personaje me parece que no soy capaz de llegar a las luces de arriba No sé que salte con las cuerdas del escenario Además ahora lo que podría hacer sería huir Ya que tengo el espíritu de Zerevi que me está curando Hombre, también tengo la opción de sacarle del escenario Pero ya es bastante más complicado Lástima le estoy haciendo un contraataque para que me cargue el daño no sé por qué no me está haciendo eso estoy viendo que solo me concentro cuando juegas ya es raro a ver que yo lo digo que mientras estudio y hago cositas también tengo de fondo partidas de otras personas y demás no parece que merezca la pena para nada la mejora esta de la autorrecuperación y 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 se ha quedado paralizada la caída del escenario pero como lo ha redirigido es otro es otro se me está ocurriendo otro personaje que podría utilizar va a ser un poquito raro utilizarlo pero bueno porque no se me da muy bien pero ya que este personaje se dedica a pegar muchos golpes físicos y se tiene que acercar si creo que este va a ser uno de los indicados los lanzamientos no lanzamientos no y 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 Que de esos no hay ninguno Ahora la idea Si quieres, pero una guarrada Esto es lo mejor ¿No? Creía que iba a funcionar La habilidad definitiva de Peach Tanto como la de Peach como la de Daisy Es que se pueden bailar y cantar Entonces tienes dos opciones Como el enemigo después de cantar se ha dormido Te puedes curar O pegarle mientras está dormido Si está en el aire, si no tiene una plataforma en el suelo Muy posiblemente se caiga del escenario Starling No sé de qué juego es, pero bueno Ah, perfecto Yo me quedo aquí Y cuando se te acabe la invencilidad Ya vuelvo al escenario Cuando se ha dicho La guerra esté igual de ancho Para ese men de loot Para hacer el final No te estaba entendiendo El ataque definitivo solo se puede hacer Cuando tengas la barrita esa de colonias Que hay debajo del porcentaje Donde esté llena al máximo Que el personaje empieza a brillar Y se oscurece un poquito el escenario Entonces, dependiendo del personaje Algunos personajes tienen Una habilidad definitiva Que necesitas acercarte Otro que es un rayo gigante Que ocupa toda la pantalla Los personajes van variando Vale A lo mejor la canción clásica de Street Fighter Madre mía Aparecerán ayudantes Si todos los luchadores saltan menos Bueno, tampoco Tampoco hay mucha diferencia Le puedo hacer Entre ataques a la Spiritu también Y ya que me han explotado la cabeza Estos dos mientras se acercaban ¿Ve lo que digo? Me duro Aparecen unos super melocotones Capaces de curarme A eso me refiero Eso es También puedo sacar NABOS Que dependiendo de la cara que tengan Hacen un daño u otro ¿Veis? Este personaje para hacer la habilidad definitiva Necesita acercarse a mí Y hacerlo de muy cerca No me ha pillado Pero me ha matado igualmente Pero qué guarros pichos Créeme que hay personajes mucho más guarros Jigglypuff es el personaje más ligero del juego Puedes saltar cinco veces Y tiene una habilidad que si se duerme en tu cara Te puede matar Parece que su pata hace más daño Que el culo de pitch Además por alguna cosa No sé si es por el contraataque O por qué es Pero me estoy curando con cada ataque que hago Creo que es por la Por los stats que tengo Es a Jigglypuff Vale Posiblemente me duerma la cara el enemigo Y me quede bendidísimo Lo he esquivado Vale, ya estamos Y le quería dar con el especial hacia arriba Vale Pues... El combate se ha terminado Ya me están avisando que me tengo... Tengo que irme un pelín antes hoy Hoy Ahora en una hora me conectaré de nuevo Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo... Ha sido un pelín largo Pero bueno Ya quiero terminar Ya quiero terminar esto Y en un par de combates Hemos terminado este juego Espero que os haya gustado Si os ha gustado Pasad por el canal de YouTube De Twitch Dadle a me gusta Compartid y suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego